Las redes 5G representan bastantes avances respecto a las generaciones previas de comunicaciones inalámbricas, pero presentan más lugares donde la red es vulnerable a posibles ataques. Estas próximas generaciones de comunicaciones móviles mejorarán las prestaciones, la latencia o darán soporte a más dispositivos, y además utilizarán técnicas de virtualización que permitirán abrir el mercado. Las redes 5G se están empezando a desplegar, pero la parte que nosotros vamos a trabajar es esa parte desagregada de la red, no la que usamos como usuario final, no la que va desde la estación base a nuestro teléfono móvil, sino la que está más allá de la estación base, y esa todavía se están dando pasos para empezar a implantarse. Las nuevas técnicas están dando lugar a lo que se conoce como las redes desagregadas, lo que en contrapartida hace que por ese despliegue distribuido de nodos haya más lugares donde la red es vulnerable a posibles ataques. Desagregar la red es positivo, porque nos ayuda a mejorar las prestaciones, a ser más flexibles, a ser más escalables, a no depender tanto de un conjunto reducido de fabricantes, pero introduce nuevos retos. El proyecto 5G Tactics, en el que participa la Universidad de Cantabria, tiene como objetivo tratar de establecer los mecanismos de seguridad para poder dar unas soluciones adecuadas a las redes 5G en el futuro. Y lo que se pretende es entender qué hace falta para asegurizar esa red desagregada, que complica una gestión más adecuada de la seguridad, tratar de establecer mecanismos y de dar herramientas para poder llegar a asegurar esa red de una manera adecuada, para lo cual estamos trabajando con empresas SMS en concreto, que son las que están comercializando en el mercado europeo soluciones de Open RAN. Y también nosotros, como universidad, tenemos también un papel importante a la hora de establecer o de generar material para poder hacer formación a diferentes entidades que, de alguna manera, les permita entender cómo se puede llegar a asegurizar esa parte de la red. Entre las instituciones que pueden beneficiarse de este conocimiento en ciberseguridad, se encuentran las autoridades nacionales que tendrán una mayor información para elaborar la normativa que regule la utilización de estas redes móviles que van a ser una realidad en los próximos años.